Que hay ya, lady Me está matando la ansiedad Siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero en mi pieza no estás Hey, mami Siento que estoy enloqueciendo Y tú no me llamas Será que ya no me necesitas Papi, yo te necesito Si te alejo tú, yo no recito Pero pa' qué quieres abocarte Si tú lo estás por matarme Por matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos pegadito Contra la pared, si tú lo quieres Solo si quieres Solo si quieres Lo nuestro se está muriendo No lo entiendo Si fuiste tú, si fui yo, si fue el tiempo No, 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 no Matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que volvemos pegadito Contra la pared, si tú lo quieres Solo si quieres Todos mis amigos me preguntan por vos Yo siempre les digo, vamos a darle al alcohol Que para olvidarte lo necesito Que para no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo Vivo acordándome de ese booty tremendo Y esa noche que lo hacíamos en mi cama Y esas discusiones que no terminaban nunca Papi, yo te necesito Si este es lejos tuyo, no recito Pero pa' qué quiero ir a buscarte Si tú lo estás por matarme Por matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que volvemos pegadito Contra la pared, si tú lo quieres Solo se quiere Solo se quiere Que hay un flex Mari, Mari, baby The big one Se está en el beat Argentina en la casa Esta en el beat Se está en el beat Gracias por ver el video. 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 Gracias.